El alcalde de nuestra ciudad esta mañana en su despacho se reunió con empresarios de nacionalidad china pertenecientes a la corporación SDIC International en Beijing. A una empresaria de Dalian, ella nos ha visitado y ha traído una empresa, una corporación importante de China, de Beijing y están interesados en invertir en la ciudad. El alcalde dio a conocer los proyectos de mayor interés para que los empresarios financien a través de su corporación la inversión de una planta de tratamientos de desechos y energía junto a la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala, cambio de tubería madre de agua potable desde Pasaje hasta Puerto Bolívar junto a la Empresa Pública Aguas Machala EP, el multiplaza, el camal municipal y el mercado de transferencia de la Empresa Pública Mercados Machala. Eso es lo que requiere Machala. Ahora, hay más cosas para la ciudad, pero considero que estas son las obras más importantes que Machala debe tener. Bueno, ya ellos lo que necesitan es que le demos detalladamente el estudio técnico, el estudio de factibilidad, el estudio económico con los indicadores financieros de que efectivamente se puede pagar este proyecto y segundo, a tasas de interés más bajas de las que uno puede conseguir en el mercado local y a mayor plazo. La empresa china tiene contactos con más de 100 países en el mundo, la misma que se encarga de industrias básicas, minería, transportación, obras públicas y negocios internacional.